Muy bien, ahí está, súbete a mi moto Giovanna en pleno con la... Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien, Giovanna. Y aprieta. Es una genia, pero pará. Muy bien, los frenos de Sandra. Esta chica es... Pero pará, yo te voy a decir una cosa, ¿cómo te perdiste a manejar una moto? No, no. No, pero pará, esto es una genialidad.